Vamos a analizar, antes de empezar a cambiarlo, qué es lo que tenemos exactamente dentro de esta estructura de carpetas que se ha creado. Podemos hacerlo directamente a través del explorador o podemos empezar a trabajar con el editor de texto o de código que vamos a utilizar. En realidad esto al final es TypeScript que es Javascript, entonces cualquier editor de texto o mejor dicho de código válido podría utilizarse. Hasta hace no mucho tiempo los más habituales eran Sublime o Atom, incluso Brackets, pero lo cierto es que últimamente en parte por su muy buena integración con Angular o con TypeScript y por tanto con Angular, entre los que está más de moda podemos encontrar el Visual Studio Code, que es este de aquí. Entonces, es un editor de código como cualquier otro, no tiene tampoco... Trabaja con plugins como la mayoría de los editores de código y a través de esos plugins podemos añadirle una serie de funcionalidades relacionadas con Angular o con los lenguajes con los que programamos. Entonces, si arrastramos directamente la carpeta que queremos sobre este lado, lo que hace es que abre esa carpeta como raíz del proyecto y lo trata como si fuera un proyecto completo. Entonces, ya les digo que podríamos verlo aquí o podríamos verlo a través del Explorer, pero bueno. Si os fijáis, pues hay tres carpetas, E2C, como su nombre sugiere, tiene que ver con test end-to-end, poco más. No de módules, es la inmensa carpeta donde podemos encontrar todo lo que ha ido instalando, Angular, Webpack, Karma, Jasmine, etc. etcétera, 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 etcétera. Todas las dependencias necesarias, Babel, bueno, todas las dependencias que hacen que Angular funcione. Como toda instalación basada en NPM, hay un fichero PacketJSON. Esto no tiene nada especial de Angular, es estándar de las instalaciones basadas en NPM, que incluye la lista de las dependencias instaladas. Se puede ver que los componentes de Angular, los distintos módulos, son todos estos, incluido el router, perdón, y que todos están homogéneamente en la versión 6.0.2, que es la versión con la que estamos trabajando. Además de ello, hay tres elementos complementarios, que no son directamente de Angular, de los cuales destaca el RxJS, que es el responsable de las extensiones reactivas, de la parte reactiva que usa Angular y que podemos usar en mayor o menor medida, según nuestro examen. Igual que hay una serie de dependencias funcionales, hay otra serie de dependencias o finales, hay otra serie de dependencias que tienen que ver con la parte de desarrollo. Aquí podemos ver que hay un Angular CLI con algunos otros elementos de Angular complementarios y podemos ver también, entre otras cosas, TypeScript o TypeScript para Node, Karma, Jasmine y por algún lado Protractor también. Aquí abajo, aquí abajo. Vale, pues estos serían los grandes bloques. Lo que pasa es que ellos a su vez tiran de otros muchos, que nos salen aquí, y eso justifica la enorme cantidad de software de la carpeta no de módulos. Los ficheros TSConfig y TSLint son las configuraciones de TypeScript. En principio, vienen perfectamente ajustadas para funcionar con Angular. Si fuera necesario, aquí es donde habría que cambiar algunos de sus parámetros. Y el único fichero, por tanto, que nos queda sería el AngularJSON. AngularJSON es una de las novedades de la versión 6, que anteriormente se llamaba .angular-cli.json, un nombre un tanto extraño, y que ha cambiado no solo de nombre, sino además de formato. Antes era un array que, en cierto modo, incluía dentro objetos JSON, y ahora, sin embargo, es un objeto JSON completo con toda la configuración de Angular. Aquí podemos ver, por ejemplo, el prefijo, que es kc, porque nosotros se lo hemos cambiado cuando hemos generado el proyecto. Si no hubiéramos añadido el parámetro correspondiente, pues aquí veríamos el prefijo app, app de aplicación. Vemos referencias también a Schematics, vemos que nos define la versión en la que está nuestro proyecto, no Angular, lógicamente. Y, finalmente, vemos la arquitectura del proyecto, donde nos indica todos los valores que va a tomar por defecto, cuál es el index por defecto, el main por defecto, dónde se sitúan los assets, los estilos, etc. Todos estos valores son configurables, pero lo habitual es seguir el convenio, es decir, utilizar un poco lo que ya se nos ofrece como referencia para que los proyectos realizados por distintos grupos tengan una cierta homogeneidad siguiendo un poco el estándar. El resto de la instalación corresponde a la carpeta SRC, la carpeta de fuentes, donde, lógicamente, está la aplicación que acabamos de ver ejecutándose, es decir, esta que tenemos aquí. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos en esta carpeta de fuentes? Bueno, pues, de nuevo nos encontramos tres carpetas, App, Assets, Environments y una serie de ficheros. De nuevo, hay distintos ficheros de configuración y hay un fichero que, por lo menos, es lo primero que podemos encontrar como algo reconocible rápidamente, que es el fichero IndexHTML. Este nos da ya una pista de cómo trabaja Angular. Como se puede ver, su estructura es absolutamente sencilla. Es el estándar básico de cualquier fichero HTML para que valide, con un metacharset y un title. Estos son requisitos del estándar HTML, lo mismo que el body y el head. Y añade un favicon, como es habitual, y un viewport para permitir el comportamiento correcto en modo responsive. Lo único, digamos, propio o específico del Index en Angular es que utiliza la etiqueta base. Es una etiqueta HTML estándar, pero que es la que le indica cuál es la raíz del sitio. Esto quiere decir que, en modo de desarrollo, pues, lógicamente, la raíz es la raíz por defecto, porque es lo que hace ngServe. Si nosotros quisiéramos luego llevarnos el proyecto a un servidor donde la raíz de arranque no fuera la raíz básica, sino una carpeta diferente, pues, podríamos indicarle aquí los datos para la compilación final. Bien, y además de eso, lo único que nos encontramos en el Index es un único componente. Y aquí ya empezamos a trabajar o a comprobar cómo el centro de todo el desarrollo realizado con Angular son los componentes. Bien, este fichero Index HTML no se parece en nada a lo que vemos aquí. ¿Por qué? Pues, porque en medio hay el proceso en el que Angular rellena de contenido este elemento inicial. Pero si nosotros observamos el código fuente de la página que se ha recibido, sí podemos ver una completa correlación, o que es exactamente lo mismo que acabamos de ver, con una diferencia. Y es que en su parte final aparecen las llamadas a todo el conjunto de scripts necesarios para que funcione nuestra aplicación. Esta inyección de los scripts al final del elemento del Index HTML, que no están, como podemos ver aquí, es precisamente de lo que se encarga ngServe. Esto que hemos visto, estos nombres, estos ficheros, son precisamente los que se han generado o han sido generados por parte de ngServe y inyectados como llamadas al final de nuestro Index. Si esto fuera, en lugar de ngServe, ngBuild, todos estos ficheros se habrían guardado en una carpeta y lo único que necesitaríamos nosotros, se habría escrito realmente esta línea al final del Index y lo que deberíamos es llevarnos ese Index con todos sus ficheros a nuestro servidor definitivo. Bien, además del Index, podemos ver un fichero principal que es el responsable, bueno, digamos que podemos ver los ficheros que acompañan normalmente al HTML, es decir, un fichero CSS, en este caso está en CSS, donde no hay nada y ya se nos indica que este sería el fichero donde se pueden añadir globalmente los elementos deseados de CSS y un fichero principal de JavaScript, en este caso no es JavaScript, es TypeScript, pero bueno, sería el equivalente, que es el fichero MindTense. El hecho de que se reconozca este fichero Mind como fichero principal se debe a que el AngularJSON lo define así, cuando dice que el fichero Mind es este, de modo que este fichero se ejecuta automáticamente durante el proceso de compilación sin necesidad de que haya una referencia explícita a él dentro del fichero IndexHTML. Aunque IndexHTML no lo diga, como el sistema ya lo sabe porque lo ha leído en la configuración del AngularJSON, añade este fichero y en este fichero una vez compilado o transpilado de TypeScript a JavaScript y en este fichero es donde se le indica los elementos básicos de Angular. Aquí ya empezamos a ver código Angular, que básicamente lo que nos está diciendo es cuál va a ser el módulo principal de nuestra aplicación, AppModule, y nos está diciendo que utilizando la parte de Angular relativa al browser, ¿por qué? Pues porque Angular tiene también, como hemos sugerido, comentado antes, una posibilidad de trabajar a nivel del server, de momento poco utilizada, pero incorporada ahora en la versión 6 y de la que ahora nos estamos refiriendo, por lo tanto aquí lo que queremos es Angular normal, digamos, a nivel de navegador, a nivel de browser, entonces esta es la parte de Angular que se ocupa de ello y en esta librería vamos a encontrar un método que es el BootstrapModule, que es el que arranca el módulo principal. Con lo cual, en definitiva, lo único que ha hecho este MindTS es decir que estamos trabajando, renderizando a nivel del browser para el cliente y que queremos arrancar con un módulo principal que se llama AppModule. Es el nombre por defecto, pero por supuesto podría cambiarse siempre que desde aquí se invocara un módulo distinto. Y con esto, bueno, pues termina básicamente lo que encontramos suelto en este directorio Sources. El resto son las carpetas App y la carpeta Assets. La carpeta App va a ser precisamente donde va a residir, como aquí se indica, este módulo principal. Por tanto, el sistema parte de un índex HTML y sigue por un MindTS que a su vez hace una llamada al módulo principal. En ese módulo principal lo que nos encontramos es la estructura normal de cualquier módulo y de momento lo único que nos interesa es esta línea Bootstrap. Esta línea Bootstrap lo que le dice al sistema es que el componente de arranque es AppComponent, que es también el valor por defecto, pero que también se podría salvar, modificar. Por tanto, ya hemos llegado a través de los valores definidos por defecto como índex y main a cargar por una parte índex HTML, por otra parte MindTS que a su vez nos ha llevado al módulo principal, que a su vez nos ha llevado al componente principal. Bien, un componente de Angular siempre va a ser un conjunto de ficheros que definen por una parte la lógica del componente, es decir, código, código TypeScript, y por otra parte la vista del componente HTML más o menos modificado. En este caso, nuestro componente lo que está es definiendo aquí una variable, no es muy difícil entenderlo, y la vista lo que está haciendo es haciendo uso de esa variable. Bien, para ver cómo funciona el LiveReload, podríamos sustituir el valor de la variable, que de momento es esta abreviatura, por el valor completo, y decirle que queremos que title, en vez de KC, pues incluya... Lo recorto un poco, ya se ve que... Prácticamente lo recompila conforme yo lo voy escribiendo. Bueno, esto es así porque yo tengo activado un guardar automático. Si en lugar de guardar automático tenemos el guardado normal, sería en el momento en que le decimos guardar, cuando guarda... En el momento que se guarda en G-Serve, que sigue ejecutándose en segundo plano, se da cuenta de que ha habido una modificación en el fichero fuente, y como ha habido una modificación en las fuentes, recompila todo lo que necesita, y al mismo tiempo, LiveReload, como se da cuenta de que se han recompilado los ficheros finales, pues los recarga. De ese modo, pues tenemos un sistema bastante cómodo de trabajo, donde casi, casi nos olvidamos que estamos trabajando en TypeScript, que hay un proceso de recompilación, etcétera, etcétera. Este proceso no es perfecto. A veces podemos encontrarnos con que aparentemente todo ha compilado, pero por alguna razón no se refrescan los cambios. Veremos, por ejemplo, que si nosotros modificamos algo que está fuera del SRC, o mejor dicho, fuera del APP, si nosotros cambiamos los assets o cambiamos un valor en Style CSS, eso no es detectado por el ng-sell, por la recompilación automática. Bueno, en esos casos, o cuando vemos errores y tenemos alguna duda de que la compilación haya sido del todo la adecuada, podemos parar el proceso con Control-C. volver a ejecutar, ¿vale? Sería una recompilación más profunda que la que él es capaz de hacer de forma dinámica. Normalmente no es necesario, pero en algunos casos, pues sí va a ser la opción que nos va a permitir actualizar lo que tenemos. Bueno, en las slides de la presentación, pues tenemos recogido todo este desarrollo que os he estado contando y tenemos también una referencia a Busta.